Hace unos 8 años o más que hago vídeos con mi amigo Iván, que es quizás la única persona con la que he hecho vídeos, así que encajo un poco bien, porque con otra gente que he probado o no teníamos el mismo rollo, o íbamos un poco a destiempo, y con Iván yo me siento bastante cómodo a la hora de hacer vídeos. Y tenemos un canal que se llama Iván Barrios y Andrés Solo, el link lo pongo aquí abajo en la descripción del vídeo, y ahí subimos nuestros sketches de humor. Hay unos cuantos también subidos en Andrés Solo TV, pero el tema es que dije yo, algunos de estos aún molan, y hay mucha gente que ve esos canales, los ve menos gente, y dije yo, igual alguna gente que ve este canal. ¿Le interesa? ¿Por qué privaros de semejante oportunidad? Le voy a decir placer porque bueno, le gustan. Pero subo aquí tres de nuestros vídeos, y si os gustan, pues igual subo algunos más así, en bloque, de vez en cuando. Y nada, espero que os gusten. Detente, extrañacer. ¿Quién eres y a dónde vas? No oses tocarme, Ashrat. Yo soy Iftin, el mago de la zona del norte. Vengo a transmitirte una mala noticia, pequeño Ashrat. Encima. Los ogros de Elf han secuestrado a todas las hadas de Pukkik. ¿Pukkik? Sí, de Pukkik. Y tú, Asgard, con tu valor y tu pequeña estampa, tienes que rescatar a las hadas de Pukkik. Enésimo Asgard, de la tribu de los Asgard. Hijo de Asgard y Asgard. Asgard, en definitiva, el único y el real. Tienes que rescatar a las hadas de Pukkik. Pukkik. Te dejo con tu misión. Que deirme. Venga, venga, chao. Oye, pero, ¿se vas a estar muy sabroso, tú? Pequeño Asgard, pequeño Asgard. ¿Qué? Tienes que rescatar a las hadas de Pukkik, que ya me lo has dicho 20 veces, pero te digo que Pukkik es por allí, que si no te caminas, no te lo hagas tú, por favor. Yo soy un mago, soy Hikuk, de la zona del norte. Tú eres un guerrero, pequeño Asgard. Por eso, va a ti. Pequeño Asgard, pequeño Asgard, tienes que rescatar a las hadas de Pukkik, de la mano de los ogros de Elf. Vale, pero yo... Me voy. Vale. Quédate aquí, pequeño Asgard. Medita lo que te he dicho y sale en su rescate. Hasta pronto, pequeño Asgard. Toc, toc. Toc, toc, eh. Eh, sí. Ya, ya. Eh, bueno, bueno. Venga, venga. Venía. ¿Venía? Así, desprotegido. Ya. Porque hace mucho frío. Ya, ya. Y entonces, cuando me desprotejo, vengo a la cafetería. Ya. A tomar un café. Ya. Lo que pasa es que no encontraba ninguna cafetería. Ya. Y digo yo, me voy a acercar a una zapatería. Ya. Que usted no tiene nada que decir. Ya, ya. Estoy diciendo que ya. ¿Cuántas más veces quiere que se lo diga? No se esperaba un poco de feedback. ¿Feedback? Ya, ya, ya. Le parece poco. ¿Cuántos más quiere? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. destruyeron todos los zapatos anteriores y después al llegar a la democracia se dijo que estos zapatos son franquistas, esto hay que eliminarlo o donarlo a cualquier miembro del PP. Creo que así se hizo de hecho y por eso no queda nada para el pueblo, nada de ningún zapato franquista. Por eso son todos a partir del 75, todo lo que tenemos en el 42. Pero desde que usted cuenta que estamos en el 2018 y se cumplen 42 años de la muerte del dictador, franquista, Francisco Franco Guamonde. Entonces era talla cero. Exactamente. Vale, pues venga en 42 años y le damos el zapato. Me parece muy bien. A mí mejor. Que viva España. Sí, por qué no, por qué no. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice J? ¿Quién dice de tu padre? Y de la madre también de la madre del cordero. Y la madre patria y la madre en tierra. Y la pachamama. Y tu puta madre. Y todo eso también. El Jesucristo que subió al Superstarro con el Superstarro. Montó una tienda de campaña. Exactamente. Y le vinieron a echar porque a Parque Natural le dieron una muerte de la hostia. Sí, al propio Jesucristo. Pero después de todo eso van a ir a... Después de todo lo que hizo. Después de todo lo que hizo. Le vino un guardia civil ateo. Y le dijo, mira, ya siendo ahora, de que los merenudos llevéis lo que teníais que llevar también. Pues tenía razón. Que la religión está basada en las palabras de un perro flauta de mierda como tú. Y le dio una multa de 40 euros. Le dio una paliza. Lo crucificó. Lo quemó. Lo mandó a Jerusalén. Y dijo, aquí tenéis. Con un corte de manga. Así. Es normal, normal por otra parte. Claro, claro, claro. A veces le dices, la gente pretende que esté. Y dices yo, no, este aquí va adelante. ¿Le puedo contar la verdad? No. Te voy a entrar en mi cacho. Mira, a mí lo que me importa es que no tengo zapatos en los que usted quiere. Por cierto, no le importa que salte de usted la túa. A veces me da la arena polite y otras veces soy muy tuteí. Por eso tuteo a veces. Mira, mira, no me rasque la cara. No me rasque la cara que me pica el culo, eh. Oiga, oiga, por favor, por favor, que me pica el pecho, que me pica el pecho, que me pica la barriga. Por favor, por favor, tengo chocolate ahí en la nevera. Si quiero tengo chocolate en la nevera. Él era un hombre cansado de vivir. Fatigado. Abatido. Arrastrado incluso a veces. doblegado. Sometido por sus propios sentimientos. Inspirado a veces por aquello que no tenía y que tanto dañaba y lloraba, sonreía. Era un poco bipolar. Era un poco sorprendente. Se sentía alucinar cuando veía a la gente. Pero era un chico alegre. Era un chico triste. Era un chico alegre. Era un chico triste. Era un chico alegre. Era un chico triste. Era un chico... Era un chico... Se había quedado calvo. Pero ya no le importaba. Tenía tantos problemas que eso le resbalaba. Mira tío, dijo un día. Yo me voy a suicidar. Estoy harto. Tú y tu tía os podéis ir a cagar. Y cogió la cucharilla y se cortó. Pero no. No funcionó la cosa. Era un poco parvo el tío. Y le daba y que te daba. Pero aquello no. No había manera, ¿no? Lo único que hice fue sacarse un poco de helado, de carne, de los brazos. Que por lo menos rico estaba. No te gustó. Y se quedó... Bueno. Tuvo una peor idea de sí mismo con la que ya tenía. El pobre hombre seguía deprimido. Seguía triste. Seguía herido. No sabía qué hacer. Rascaba su cabeza. Rascaba sus pies. Se estiraba por los suelos. Tenía un malestar. Un malestar. Que aquello no tenía ya palabra de Dios para describir. El gateo. El gateo. El... Soy un gato. Soy un perro. Kikiriki. Soy un elefante. Tengo dos trompas. Soy un elefante. Tengo un traspiés. Soy un elefante. No. Voy delante para atrás. No puedo. Tengo... Raúl. 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 ¿Qué pasa?